Iba a besarte los labios, pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento pues fue lo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos...